Bienvenidos La fiesta de Gala Huella Gran Colombiana es una de las estrategias que tiene la institución en todo lo que es recaudación de fondos. Para este año, a diferencia de otros, la fiesta estuvo donada en un 90%. Para nosotros es satisfactorio poder haber recaudado un poco más de 128 millones de pesos y todos estos dineros van a ir destinados para nuevas becas de los cerca de 4.000 estudiantes que se acabaron de postular para este 2016. Estamos muy contentos de poder participar y que nos hayan invitado a esta cena para ver todo el gran trabajo que hacen ustedes, enfocado también a la educación, que es súper importante, y en poner, como decía hace rato, nuestro granito de arena para realmente lograr una industria muchísimo más capacitada, más profesional. Hoy es el final, llamémoslo así, de todo el trabajo que ha hecho el grupo de Gala Huella Gran Colombiana. Son todos personas, muchachos que han hecho sus prácticas, que han hecho sus monitorías y que hoy en día, con el liderazgo de Vanessa, pues tenemos este lindo programa que nos permite recoger fondos importantes con el apoyo de varias empresas y, sobre todo, con el aporte de todos los gran colombianos. He sentido la bendición que ha sido estar en esta hermosa contribución que es Goya Gran Colombiana. Solo quiero decirles, Dios los bendiga, que esto es un programa que nos sirve a muchísimas personas y sé que como así me ha bendecido a mí con mis hijos, lo voy a hacer con muchos de ustedes también. Se les quiere muchísimo.